¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¿Qué les pareció mi saltito? ¡Ah! Pues estoy feliz, contento, amigos, amigos y amigas, a todos mis nuevos suscriptores que están llegando a mi canal de YouTube en Cocina con Floro, a su estilo, cocina rústica, cocina tradicional, cocina original de mis pueblos de allá del norte peruano. Bueno, soy el mensajero, el difusor de esta hermosa costumbre de nuestra tierra piurana, la tierra del eterno calor. Este plato es netamente de la costa que se suele hacer cada vez que hay por ahí una fiesta, un compromiso, al siguiente día para cortar la resaca, hacemos una caballita pasada por agua caliente. Así es que, amigos, es un plato sencillo, así tan fácil como ustedes están viendo, les voy a ir indicando los ingredientes. En primer lugar tenemos la protagonista, que es la caballa salpresa. Esto ya está con sal, ya está lista para agregarle hasta el agua hirviendo. Acá tenemos para nuestro acompañamiento la zarandaja, esta es la famosa zarandaja. Acá tenemos yuca y acá tenemos rocoto, ajitos, limones y tomatito para hacer nuestra salsa. Y una guarnición espectacular. Así que, amigos, ya estamos listos. Bueno, les digo algo. Acá esta caballita está un poco más grande de nuestro perulcito tradicional que tenemos, el que empezamos con nuestros videos, no va a entrar acá porque el tamaño, su longitud es un poco más grande de acá, de la medida de la bollita. Entonces nosotros vamos a optar por cortarla por el centro. No hay ningún problema, es fácil de hacerlo. Acá estamos. Miren ustedes, vamos a empezar. Este es un plato muy sencillo. Vamos a cortarlo por el centro. Ahí está. Muy bien. Las manos están correctamente lavadas. Así que no hay problema. Golpe, golpes, sutil, suave. Ya está. Muy bien. Muy bien, gente. Ahora, el agua ya está en ebullición. Miren lo que le voy a agregar. Esto se va para acá. Unos tallitos de ajo. Para que suelte saborcito. Ahí está. Y acá están unos dientes de ajo. También le vamos a poner ahí. Ahí lo dejamos un momento para que suelte el sabor y posteriormente le vamos a poner la caballa sal presa. Amigos, va para acá. Ahora sí, va para acá. Miren, ustedes ya está hirviendo el agua y lo vamos a echar acá. Ya soltó el sabor ahí, el apio y los ajos. Y entonces lo vamos a poner así. Ahí está. Muy bien, amigos. Eso es. Ahí la dejamos. Ahí va a hervir un poquito. Más o menos unos cinco minutos, algo así. Y de ahí ya está lista para empezar a emplatarla. Así que, amigos, les hablo un poco. Les voy a hablar un poco acerca de las propiedades de la caballa. Miren, este plato es fundamental en la gastronomía piurana. Es un plato, diría yo, típico del norte. No sé si en las otras ciudades del norte o departamentos del norte lo hacen. O sea, Lambayeque, La Libertad, creo que también lo hacen. Pero este es fundamental y es característico allá en nuestra zona de Alto Piura también. En algunos casos, y no tanto, pero en la costa sí, este es un plato que cualquiera lo tiene en casa. Lo hace. Es como algo así, como común, ¿no es cierto? Entonces, nosotros los hemos traído acá a hacer nuestros videos de cocina con floro de forma rústica. Yo lo estoy haciendo una simulación acerca de que allá lo hacen en carbón, en cocina de leña. Yo lo estoy haciendo en una cocinita a carbón. Así que, amigos, miren a ustedes ahí. Está ya empezando a hervir. Les decía que la caballa es un pescado bastante agradable. Es muy nutritivo. Es una variedad para todas las personas que tienen el colesterol alto. Consuman caballa. Van a ver ustedes que van a lograr reducir bastante el colesterol malo. Por supuesto que hay que tomar precauciones también. No tiene que estar mucha sal tampoco porque suelen hacerlo con bastante sal. Acá nosotros lo hacemos a nuestro estilo, a nuestra costumbre que ya hacemos siempre. Así que optamos por echarle la cantidad de sal mínima. Así que, amigos, mientras que se está por acá a terminar de cocinar nuestra caballita, me dan un chance y ya regreso. Muy bien, muy bien, amigos. Miren, miren, ya está. Ya vieron ustedes. Ya está. Ya está lista. La vamos a retirar de acá. Acá sobre la mesa. Ahí está, amigos, acá ya hemos armado nuestra puente para ponerla ahí a nuestra caballita. Ahí hay que tener cuidado a la hora de armarlo. Así es, amigos. Así es, amigos. Con la ayuda de nuestra pinza vamos a armar nuestra caballita. Ahí está. Previamente habíamos puesto nuestra fuente ahí con la yujita. Y terminamos por acá. Es un poco complicado, sí. No hay cuidado, pero me importa. Por acá lo vamos a armar bonito, así con cariño. Y si se nos queda un pedacito, lo volvemos a poner. Ahí está. No hay ningún problema. Correcto. Ahí estamos. Por acá vamos a acomodarlo bonito. Yo tengo mis manos lavaditas para que se vea bonito. Listo, señoras y señores. Voy a terminar de hacer. Por acá dejemos esto. No hay ningún problema. Ahora sí voy a cortar mi cebollita para hacer la salsa criolla. ¿Ya? Correcto. Ese es un plato tan sencillo, tan simple para prepararlo. Acá tenemos nuestra cebollita. Listo. Ya una salsa criolla. Todo el mundo sabe hacerla. Pero yo les demuestro así la forma como yo lo corto. Lo estoy haciendo despacio, por supuesto. Como ustedes están observando. Ya cuando estoy en el momento de adrenalina pura. Cuando estamos en nuestro trabajo. Ahí ya lo hacemos sumamente rápido. Al corte de la cebolla. Porque es el momento donde uno saca todas sus fuerzas, su capacidad para poder estar atendiendo a nuestros amigos que nos visitan. Correcto. Esto es todo. Acá le vamos a hacer. Por acá. Listo. Aquí que se deshacen. El contenido por acá. Acá vamos a sazonar nuestra cebollita con sal. Por acá le vamos a poner limo infaltable en nuestra salsa criolla. Ahí está. Listo. Ahora por acá le vamos a poner unos tallitos de culantro. A mí particularmente me gusta ponerle los tallitos porque para mi gusto aporta bastante sabor el tallito del culantro. La parte gruesa del culantro. La hoja también, pero más sabor tiene el tronquito o el tallito. ¿No es cierto? Entonces a mí me gusta echarle esa parte del culantro. ¿No es cierto? Ya. Muy bien. Acá le agregamos acá. Correcto. Listo. Con mucho cuidado. Acá estamos nuestros limones. Vamos a ponerle un parcito de limones. Este cuchillo es especial para filetear carne o pescado. Hay que tener mucho cuidado. Yo lo estoy usando acá con mucha prudencia porque ahí está. Muy bien. Listo. Y acá le vamos a sazonar con un toque de limón a nuestra caballa. Ahí está, gotas de limón que le va a aportar un sabor espectacular. Listo. Muy bien. Ahora sí, sazonamos nuestra sarsita criolla. Esto está pero impresionante. Ustedes me van a decir. Acá le vamos a agregar. Ahí está la guarnición que nos cierra el ojo. Ahí está nuestra zarandaja. Acá le vamos a poner, como es una caballa regular, ahí nada más. Suficiente, suficiente. No hay por qué agregarle más. Ya si le gusta, el que quiere echarle más, no hay ningún problema. Ya es a gusto y criterio de cada uno. Ahora sí, lo voy a servir de esta manera. Lo voy a servir de esta manera. Ahí se va. Esto sí que es un manjar, señoras y señores. Entonces, ya lo tapamos prácticamente a toda la caballita. Se ve ahí. Listo. Así estamos con todo esto. Terminamos la decoración acá. Así rústicamente. No soy muy partidario de las decoraciones porque la cocina tradicional no llevaba mucha decoración. Ya eso apareció después con esto de la gastronomía y tanta cosa más, ¿no es cierto? Y entonces uno se ha adecuado a esa forma de presentar los platos. Que se ve bonito, por supuesto. Ya miren ustedes. Acá. Acá. Y acá le vamos a poner otra rodajita. No desperdicemos nada. No desperdicemos. Listo. Ok. Ahí, al centro. Muy bien, señoras y señores. Fue tan sencillo. De forma rápida. Aquí lo están observando ustedes en toda su visión. Esta es nuestra caballita salpresa pasada por agua caliente. Un plato típico, tradicional. Tradicional de mi tierra, del norte peruano, como es Piura. Así que, amigos, ha sido un trabajo muy leve, suave, nada más. Así ha hecho un platillo de una forma rápida. Porque así es. Todo el mundo lo come ahí en Piura. Después de una fiesta, como les vuelvo a repetir nuevamente. Después de una fiesta amanece la gente así, un poco con resaca, que le llamamos nosotros. Y una caballita pasada por agua caliente, como la que están observando ustedes. Es fundamental para que se pase todo el malestar. Así que, amigos, gracias por estar ahí. A todos ustedes, a mis nuevos suscriptores de mi canal de YouTube. Ahí estará el video paso a paso. Para que lo intenten prepararlo. Porque es bastante fácil. No hay complicaciones para nada, como ustedes han visto. En un momento, si hace, se hierve el agua y todas las cosas que le hemos puesto. Acá no hay comino, acá no hay pimienta, no hay nada. La caballa está de porcita sazonada con sal. Está salpresa y ahí está su sabor. Así que, amigos y amigas, a todos mis nuevos suscriptores que llegaron a mi canal. Muchas gracias por su preferencia. Muchas gracias por ese cariño. Muchas gracias por sus likes que le dan. Ahí estamos llegando a la meta. Suscríbanse. Denle like, comparta y comete. Que yo estaré dispuesto a seguir avanzando con las pilas bien puestas. Así que, atento a la jugada, como yo les digo. Y con mi compañera, mi compañera. Mi cocina a carbón. Y acá está, pues, mi hollita. La que empecé a hacer mis videos, que ya la tengo por ahí reservada como un recuerdo. Ahí siempre está ella. No la estamos usando. La tenemos ahí como una religia. Porque hoy empezamos. Así que, eso es todo por hoy, amigos. Esto fue Cocina con Floro y su caballa pasada por agua caliente. Su caballita sazonada pasada por agua caliente. Así es su nombre. Muchísimas, amigos. Ya, ahora sí, ya llegué a la parte final del video. Me voy a despedir con todo cariño, con todo respeto hacia ustedes. Por favor, practiquen la solidaridad. Practiquen la empatía. Sean fieles. Sean solidarios. Siempre tratando de ayudar al que menos tiene. A los que no tienen la posibilidad de estar en condiciones de seguir adelante. Así que, si es que tienen, háganlo. Eso incentiva el alma, incentiva el corazón. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Ustedes me permiten seguir haciendo videos y lo voy a seguir hasta que Dios decida lo contrario. Muchas gracias. Esto fue Cocina con Floro. Se agradece infinitamente a nuestro creador, nuestro señor, que nos da la oportunidad de manifestarnos de esta manera. Gracias a todos ustedes. Se agradece. ¡Hasta la vuelta, amigos! Cocina con Floro presente con su nuevo video. Chau, chau, chau. Adiós, adiós. Mándale al TikTok también. Chau. 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 Chau.